Si estás entre las personas que piensan que dejar el azúcar y cambiarla por edulcorantes artificiales te hará perder peso, es posible que cambies esa visión después de ver este video. Un meta-análisis publicado por el Canadian Medical Association Journal encontró que los edulcorantes artificiales pueden estar asociados con un mayor riesgo de obesidad, aumento de peso a largo plazo, diabetes, presión arterial alta y enfermedades del corazón. Y atención porque aquí cuando hablamos de endulzantes artificiales, estamos incluyendo al aspartamo, a la sucralosa y a lo que conocemos como stevia. Punto importante esto último porque la stevia es un vegetal, una planta que crece naturalmente, pero lo que consumimos en estos sobrecitos que dicen ser stevia, están lejos de ser esa planta. Si les parece bien, si les interesa eso, podemos desarrollar este tema en un próximo video con más profundidad. Si es así, déjale tu me gusta a este video. En concreto, investigadores de la Universidad de Manitoba revisaron un total de 37 estudios que incluyeron a cerca de 400.000 personas estudiadas durante un periodo de 10 años. Siete de estos estudios fueron ensayos controlados aleatorios durante un promedio de seis meses. Los investigadores concluyeron en que ninguna de estas investigaciones pudieron demostrar un vínculo consistente entre los edulcorantes artificiales y la pérdida de peso. Y al mismo tiempo, los restantes 30 estudios que fueron hechos a largo plazo demostraron un mayor riesgo de muchas enfermedades, muchos problemas para la salud de las personas. Al respecto, la doctora Megan Asa, docente e investigadora de la Universidad de Manitoba, afirma que la mayoría de las personas que consumen edulcorantes artificiales lo hacen asumiendo que estos productos los ayudarán a evitar el aumento de peso, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Y sin embargo, estamos viendo una asociación opuesta a esto en múltiples estudios. Asad agrega que, según toda la investigación realizada hasta el momento, no hay pruebas claras de beneficios a largo plazo del uso de edulcorantes artificiales. Pero sin embargo, sí hay evidencia del daño hecho a largo plazo por este tipo de productos. Por mencionar un dato estadístico concreto que nos sirve como referencia en nuestra cultura occidental, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, las personas de este país consumen demasiada azúcar añadida. Estos azúcares son los que se agregan a los alimentos y bebidas cuando se procesan y se preparan. Y en este sentido, los azúcares naturales presentes en alimentos como las frutas, la miel o la leche, en el caso de la lactosa, no son tenidos en cuenta en este grupo. Estamos hablando aquí de azúcares refinados previamente y añadidos a los alimentos. Y tanto este organismo como la Organización Mundial de la Salud recomiendan que las personas mantengan su consumo de azúcar a menos del 10% de sus calorías totales ingeridas diariamente. Es decir, para una dieta promedio de 2000 calorías, 200 calorías como máximo, o sea, 200 o menos, deberían provenir de los azúcares refinados. Y quiero hacer acá una aclaración importante. Cada vez que en este canal hablamos de las recomendaciones respecto al consumo de azúcar y a los efectos que los azúcares refinados pueden hacer en nuestro cuerpo, estamos hablando en el consumo del día a día de alimentos fuera de nuestro ámbito de entrenamiento. Las personas que entrenamos, que practicamos deportes de resistencia, como por ejemplo el triatlón en largas distancias, o maratones, inclusive también medias maratones, necesitamos consumir azúcar en nuestros entrenamientos y carreras. Para eso están los productos como los geles energéticos o las bebidas deportivas. Es necesario como combustible el azúcar allí. En esos casos no podemos consumir otro tipo de macronutrientes porque nuestro cuerpo no está preparado para digerirlos en ese ámbito de esfuerzo máximo. Y tal vez viendo esto me dirás, bueno, ¿y qué pasa con los corredores que hacen dietas cetogénicas? Acá estamos hablando de alto rendimiento, de búsqueda de alto rendimiento. Es, te diría, muy difícil, casi imposible, está comprobado esto, buscar ese alto rendimiento deportivo en deportes de resistencia sin consumir carbohidratos. Poder hacerlo, podés, pero buscando otros objetivos, como por ejemplo la pérdida de peso o cuestiones estéticas. Todo tiene que ver con el objetivo que vas a tener en tu deporte, en tu día a día. Todo es válido, pero tenés que tener en claro cuál va a ser tu foco. Y allí entonces, si tu foco es el máximo rendimiento deportivo, vas a necesitar el consumo de carbohidratos durante los deportes de resistencia. Así lo demuestra la ciencia y así lo demuestran todos los deportistas olímpicos, los deportistas profesionales, que como verás en las maratones o en los triatlones, consumen carbohidratos durante sus competencias, sus carreras, y por supuesto también lo hacen durante sus entrenamientos exigentes. Pero muchas veces el problema en nuestras sociedades modernas está en lo que comemos, en los hábitos que tenemos, en esas horas en donde no estamos entrenando, y que por lo general estamos haciendo una actividad puramente sedentaria, como por ejemplo la que estoy haciendo yo en este momento, acá sentado frente a una cámara, no me esté moviendo y posiblemente esté tentado a estar comiendo algunas cosas dulces, tomando un poco de azúcar con el café, o alimentos ultraprocesados, que es lo que suele pasar en nuestro día a día, y de eso estamos hablando en estos casos. Concretamente, aquí el exceso de azúcar puede contribuir a deficiencias nutricionales, al aportar calorías sin aportar vitaminas y minerales. El exceso de azúcar también puede causar caries y contribuir a la obesidad, a enfermedades cardíacas y a la aparición de diabetes. Además, como ya hemos visto en algunos videos de este canal, la ciencia ha comprobado, hay evidencia científica, de que el azúcar refinado causa inflamación en nuestro cuerpo, lo que deriva en problemas como la artritis, y además es malo para nuestros vasos sanguíneos. Y por todo esto, es que muchos videos de este canal, que tienen como mero objetivo la divulgación de estos temas, hacemos hincapié en la necesidad de ser conscientes del consumo de azúcar. ¿Y por qué digo ser conscientes? Porque muchas veces el azúcar está fuera de esas cucharadas que agregamos al café o al té o a nuestras infusiones. Está presente en muchos alimentos y no lo sabemos. Y lo mismo pasa con los edulcorantes artificiales que tienden a reemplazar al azúcar en la industria alimenticia. Al respecto, la doctora Asad agrega que es importante estudiar los sustitutos del azúcar en paralelo para comprender su impacto en las mismas condiciones. Si no hacemos esto, los consumidores pueden asumir considerablemente que los edulcorantes artificiales son una opción saludable, aunque esto no es tan cierto. En definitiva, a partir de este meta-análisis que citamos, la ciencia está comprobando que reducir el consumo de azúcar y suplirlo por edulcorantes artificiales no suele ser algo significativo a la hora de perder peso corporal y, por lo contrario, suele traer efectos negativos a nuestra salud a mediano y largo plazo. Algo que, muy posiblemente, muchos de ustedes ya hayan experimentado en carne propia, es que perder peso corporal no es tan sencillo como simplemente cambiar azúcar por sacarina o por stevia. Y por eso, una vez más, como siempre, la recomendación de este video y de todos los de este canal es que visites a un profesional para que vea tu caso puntual. Un profesional de la nutrición va a saber exactamente cuál es tu actividad física, tu requerimiento diario de calorías, el tipo de nutrientes que vas a necesitar y, en base a eso, va a ser un plan de alimentación acorde a tus necesidades y a tu realidad.